Pues está loco, si este tío es un imbécil, si es que es un enfermo, si es que es un enfermo, es que joder, es que es normal, es que no es normal, si fuera normal no había todas las tonterías, ¿qué haces? La última que te digo es, ahí en la tela que otro mundo, ¿no? En todo el mundo, el mundo, el mundo mundial, ¿por qué haces esa tontería? Vendel no manda nada en él, igual que no manda nada, Vendel, en Mourinho, nada, 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 cero patatero, o sea, nada, 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 no lo hacen ni caso. Para las entrevistas que yo utilizaba, decía, oye, ¿qué quiere? Nada, ni caso, ni puto caso. No, no, que no, joder, que no. Pues Casillas ya se ha visto que el otro portero era mejor que Casillas. Porque hombre, no tiene, no tiene, no tiene a lo de frente, no te preocupes, yo le conozco perfectamente bien, es un tío sin ninguna, vamos, es muy corto, y además se le nota, cuando se lleva a lo mejor lo peor con su novia se le nota, está ausente, es una cosa, es como un niño pequeño, es como un perrito faldero. Un ego terrible, malcriado, los dos, el entrenador y él, y entonces esos tíos que no viven o no ven la realidad como tú, porque los dos pueden ganar mucho más dinero, como te digo, si fueran de otra manera. O sea, son dos anormales, porque aquí estamos hablando de mucho dinero en el tema de los derechos de mano. Nada, nada, pero además con esa cara que tiene, con esa manera desafiante. ¿Eh? La policía es todo lo contrario de como yo. Que los 30 kilos han salido de aquí, que han ido de allí, seguro. Y ahora hay que ver de dónde está la salida del barco del SBMX. Y ahora hay que ver de dónde está la salida del barco del SBMX. Y ahora hay que ver de dónde está la salida del SBMX. La salida del SBMX.